Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Los que aspiraríamos a ser candidatos, hicimos una votación interna en la cual salí favorecido. La mayoría optó por apoyarme y es un grupo muy importante de líderes y compañeros, amigos, que decidieron apostar a mi nombre. Bueno, Pablo, ¿qué se siente pasar del nivel de ser líder, no líder, ahora a convertirse ya en una persona que quiere buscar una opción en el Consejo Municipal? Pues es una razón más para seguir apostándole a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actor, que las cosas en nuestro sistema deben cambiar. Empezar a construir desde cosas que nunca se han dado, a enseñar otra forma de política. Bueno, ¿cuáles considera que son sus fortalezas y que le van a permitir convertirse en concejal? Una de mis fortalezas pienso que es la seriedad. La mayoría de la gente en Pamplona me conoce como maestro de construcción. Y yo he sido serio, tanto en mis proyectos, en mi programa, en mi trabajo, he dado mi palabra y siempre la he mantenido. Yo he respaldado eso, es mi palabra, mi seriedad. Síguenos a través de Facebook, YouTube y Twitter, Pamplona Total Noticias, toda la información de Pamplona, con tan solo un clic.